La pandemia ha dejado sin red de seguridad económica a muchos artistas que se inquietan por su futuro. Julia, que es trapecista y reside en los Países Bajos, ha solicitado acogerse al plan de ingresos mínimos destinado a los autónomos y, mientras, trata de mantenerse en forma desde casa. Si quiero entrenar el trapecio, necesito un espacio específico, condiciones e instalaciones específicas y medidas de seguridad. Ahora que estamos confinados, podemos usar nuestro tiempo para crear, escribir ideas y soñar, digamos. Pero es muy diferente. A menudo es conociendo gente, entrenando con gente, inspirándose en los otros cómo se hace este trabajo. El 95% de esta fuerza está compuesta por pequeñas y medianas empresas y autónomos. El público usa Internet para acceder a sus obras durante el confinamiento, pero no siempre se traduce en ingresos. Muchos sitios son gratuitos y la publicidad está cayendo en picado. En lo que respecta a la transmisión, este modelo de negocio se verá afectado de manera significativa, tanto por la pérdida de ingresos como por las dificultades para acceder a contenido nuevo en los próximos meses. Y todo esto afecta el pago de los derechos de autor. Pero también afecta nuestra capacidad a medio plazo para volver a trabajar. La Comisión Europea ha anunciado varias medidas de urgencia para paliar la situación. Dos millones de euros para la dimensión transfronteriza de las artes escénicas, cinco millones de euros para los cines afectados y máxima flexibilidad para el programa de becas Creative Europe. Este programa cuenta con un presupuesto plurianual que el Parlamento Europeo quiere duplicar y enriquecer con otras líneas de financiación. Se deben encontrar otros programas de apoyo, ya sea el programa SURE para los trabajadores, ya sean los fondos de desarrollo regional, ya sea el dinero de los programas de emergencia. Lo que pedimos también es que se ayude al sector artístico y creativo, especialmente en el entorno digital. En la Unión Europea, el sector emplea a nueve millones de personas y, lejos de su público, será uno de los que más tardará en recuperarse.